Stream, Noticias. Irán Castillo afirma que los rumores de secuestro son falsos. Luego de los rumores acerca de que la actriz mexicana Irán Castillo había sido secuestrada, la famosa publicó un mensaje en Twitter donde afirma que todo está bien, lo que tranquilizó a sus seguidores quienes estaban angustiados por la terrible noticia. Fue una revista de circulación nacional la que afirmó que Irán Castillo había sido secuestrada el pasado 1 de mayo. Sin embargo, la también cantante publicó en Twitter un mensaje en el que asegura que todo está bien y pide no preocuparse. Todo está bien. No se preocupen. Bonito día. Publicó Castillo en su cuenta de Twitter. Por otro lado, la publicista de Irán, Dana Vázquez, afirmó que la información era mentira, esto en un programa de radio de Shanik Berman, en Radio Fórmula, afirmando que no existen fundamentos para dar credibilidad a esa noticia. En lo que sí se está concentrando Irán es en los ensayos de la obra Busco a mi Príncipe Azul y en la promoción de su disco Amanecer. Amanecer. Gracias. 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 Gracias.